Muy buenas amigos, sean bienvenidos hoy a un nuevo video. Hoy amigos, estamos acá en Hilo Vasco. Ahorita estamos en la conocida ceibita, la ceiba de Hilo Vasco. Y atrás, en la parte de allá, están las muchachas, o sea, las bandas que vienen hoy este día acá a Hilo Vasco. Voy a comentarles amigos que va a ser un desfile bastante original, ya que vienen 7 bandas. Y ya empezaron a reventar los cuetes, más que me asustaron. Y pues, ya les digo más amigos, y vamos a ver cómo se pone hoy este desfile. Estamos escuchando acá en el perifoneo que dice que vamos a salir de acá de la ceiba, vamos a hacer el recorrido. Y vamos a ir a terminar al estadio donde se supone habrá un show de bandas, esperemos que se ponga bien original. Así que ya, venga, ya viene llegando la carroza. Y bueno, ahí viene también la policía, mira, andamos bien cuidados. Y eso apenas comienza gente, así es que esperemos. Y ya vamos a ver cómo se pone. Bueno, vamos a hacer unas tomas ahí para la gente de Hilo Vasco ahí, que están lejos para que puedan observar. La ceiba de acá de Hilo Vasco, miren. Ahí está frondosa, como siempre. Bien, amigos, ya vamos dando comienzo en este desfile. De la meta aquí en Hilo Vasco, ya sería el tercero. Y ahí van a ver, miren, cómo se empieza a poner el vacío. Sí, aquí en Hilo Vasco, vean. Ya vamos a grabar, bueno, va a hablar un poquito aquí, pero... Dos, tres, dos, tres. Esto va a estar buenísimo. Buenas tardes, buenas tardes. Ahorita ya se empieza a llenar y, bueno, ahí van a ver ustedes. Buenas tardes. Bueno, así que no se olviden, mis buenos amigos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 No digo que grabando mucho porque ya no hay mucha carga Pero seguimos acá Y ahí va Pablito ahorita queriendo hacer el en vivo ¿Pudo o no pudo? ¡Ah! Pues no pudo Pero vamos a seguir y ya van a ver cómo está esta cuestión aquí Bien original ¡Ey! Vamos a pasarlo, vengase Pablito Por aquí está calcetín ¡Vean! Aquí está calcetín ¡Ey! Con todo ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Ey! Pues seguimos acá pues Ya vamos a ver qué más vacío Voy a apagar esto que tú Me hace ciego Esto pasa cuando se equivocaron de calle ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ale, cojunta, cojunta! ¡Súbale! ¡Ponga un! ¡Súbale, cojunta, cojunta! ¡Juh, hu! ¡Feliz Navidad! bueno amigos ahorita el calcetín me va a regalar y me voy a regalar este canal increíble y compartimos nunca me daba este tipo de archivo y aquí como se llama con pablito ese como se llama este tipo de calcetín démoslo y 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 la tocaba así los conocí yo quedé enamorado con el acordeón la que dice y la copia que nunca pasa de moda es buenísima así fue que los conocí pues bueno ahí vamos a enexar esto gente y pues ya no ando batería por eso ahorita no estoy grabando miren allá y 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 la gente puede decir que andamos aquí porque no queremos grabar ya no andamos memoria jajajaja y ya me acabo la carga y 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